¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Están... ¿Dónde hay dos carreras principales? ¿Ventana? ¿Ventana? ¡Ay, con oro de santo! Creo que hay alguien por aquí. ¿Ven? Sí, hay alguien por aquí en toro, más o menos. Tengo cámara que es de tiburón a toro. Sí, hay tiburón en picnic, tiburón en picnic, yendo a picnic. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Picnic, picnic! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Picnic, picnic! Enquilé la puerta. ¿Ya entró? ¡Pipi! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Buenísima, mamá! Serví de cebo, ¿sí, vio? ¡Más! ¡Queda un enemigo! ¡Un cusanito! A la derecha tiene uno. A la derecha en la ventana. Se llama... Estaban todos. ¡Buenísimo! Se llama pido, todo loco, bebé. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué gente cauga! ¡Qué gente cauga! ¡Abajo! ¡Muy mal ubicado! Venta de toros. Cuidado por... Bueno, yo mate al de toros. Uno de los toros todavía, otro toros. Otro toros, ya están adentro. Otro en toros de jetín. No se lo guí. Picnic, cuidado Picnic. Picnic, ese era el que mató a tú. Toros, 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 toros. Y otro toros. Queda el uno. Tengo el Seax, tengo Seax. Bueno, bueno. Seax en toros. Y el último no se ha dejado ver. Y el segundo no se se ha dejado ver en la caja. Y el segundo no se ha dejado ver. Ah, el segundo no se ha dejado ver. Y el segundo no se ha dejado ver. ¡Hola! Vuelvo a punto. Repongo cargador. ¡Historia de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Y todo desde Rainbow! ¡No! ¡No creo! ¡No de Red Dead! De Red Dead, también de... Y de... ¿Cómo es? De Spider-Man. Y el Red Dead le dio push enorme. No, y el Spider-Man también. Baño, primer piso. ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! Zona de naturaleza. Sofía. Baños. ¡Poniendo un munición! Cámaras limpias. Rompieron una cámara. No sé cuál fue. Me ganan cámaras. ¡Escalera! 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 ¡Uff! ¡A la espalda! ¡Escalera! ¡Es que no se escuchó! ¡Lol! ¡Muy bizajoso! ¡Yo no lo escuché! ¡Yo tampoco lo escuché! ¡Un monstruo es de Kiro! ¡A la espalda! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡A la espalda! ¡Despacito! ¡Destruida! ¡En la espalda! ¡Vaya! ¡No! ¡Clarga especial! ¡Alejaos! ¡Qué boos! ¿No? ¿Cómo van a poner la electro garra ahí? ¡No hay patín! ¡Electro garra activa! ¡No hay nadie en baño! ¡Sí! ¡Listro! ¡Listro! ¡Aleja! ¡Listro! ¡Aleja! ¡Listro! 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 vamos a matar a Lecione Lecione está en la puerta de baños la puerta del fondo no atrevería a decir que pueda entrar las lavadoras yo también me atrevería a decir ya con cuidado que se va a matar a Lecione plantando plantando ¡No! 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 ¡Buena! ¡Uy! ¡Escuchaba muy cerquita a mí! Eh... Esperen, le miro a tu cámara. ¡Ah! 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 ¡M! M! En... ¡Invícito! Ojo atrás de pronto. Que el compi no está viendo. ¡Pilas behind us! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás por la puerta! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡¡ive! ¡¡Defensores neutralizados! ¡¡¡ive! ¡Tocha, ahí se salvo. ¡Qué lesión la cago! ¡Ay, que está un tiro también! Yo disparé una punta a un general, pero... ¡Nos culiaron! Soy detrás del chino. Hay vigil cerca de aquí, punto 5. Subrime la derecha. Sí jefe. Ya cubro yo, tranquilo. Eso jefe, yo estoy cubriendo la izquierda. Voy a añadir esto. ¿Vos para adentro o qué? Votos ven ahora. Buena. Pila de al fondo, perro. No me tengo fe. Hacia el fondo. ¿Dónde señal? El punto rojo estaba... El Goyo. Señor. Tellez en la juega, vamos a pasar. Aquí uno, punto, en punto, en punto, maldito. Punto 5. Cura, me cura, me cura, me cura. ¡Ay, negro! Nos llegaron dos, me llegaron dos, huevón, pilas, Tellez. ¡Ay, por la rega! Tienen escaleras, motores escaleras. Ash, behind you, behind you, behind you. Nicely down. Malcachala muy chulo. ¡Tírense cadenas, tírense cadenas! ¡Cargue! ¡Mami, mami, ayúdame! ¡Ay, cutie! ¡Mami! 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 ¡Mami, nu! ¡Mami! 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 tenemos cámara, tenemos cámara buena, buena, buena muchachos que partidota voy a quedar que partidota que buena la que hizo el man de Amundi muy buena la Amundi yo siempre hice una mierda en lo ultimo de la tabla estoy violento estoy muy enfermo estoy muy enfermo jajaja nombre del reel ayudame mami ayudame mami estuvo buena esa